Hola, mi nombre es Laura Jaimes y hoy junto a Frico vamos a hacer una fácil ensalada con sus filetes de pollo marinados. Acompáñenme. En un sartén bien caliente le ponemos aceite y cogemos nuestros filetes de pollo marinados de Frico. Los vamos a dorar muy bien. Le vamos a confitar unos tomates de árbol. Les hacemos una cruz en la cola y los llevamos a una olla. Les agregamos azúcar y un toque de canela. Agregamos agua hasta cubrirlos a la mitad. El toque crocante se les van a dar unas macadamias garrapiñadas. Las dejamos enfriar y luego las troceamos. Cortamos una manzana y luego sacamos media luna. Cortamos nuestros tomates cherry, nuestro queso siete cueros. Vamos a hacer la vinagreta de esta rica ensalada. Agregamos aceite de oliva y en este caso le voy a poner zumo de maracuyá. Ya nuestros tomates están listos. Retiramos la cáscara y cortamos en cascos. Hacemos una cama con lechuga y empezamos a agregar el resto de ingredientes. Y así queda nuestro pollo a las finas hierbas de Frico.